hola amigos miren, vamos a entrar a esta cafetería a tomarnos un rico cappuccino estamos aquí en Carranza, ya casi llegamos al jardín de San Marcos y aquí está Toc Toc y también está una galería que se llama Ding Dong miren, helados, malteadas, sí hay unos pastelitos que se llaman cajitas súper ricos y el café también está muy rico y de este lado tienen la galería miren, este está hecho con mosaico si te gusta algo de arte aquí puedes venir miren, hay un espejo de muela no lo había visto maestro no lo había visto y luego no lo había visto und 재�希望 Fortunately, el espacio de afecto es una cosa, la cuestión la gente la gente tengo mano y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Este de qué es el de arriba? De tres leches. De tres leches. Este parece un brownie de chocolate, ¿verdad? Sí. ¿Y estos de colorcitos de qué son? Son de vainilla con betón de vainilla. Los de hasta abajo son de sabor, el verde es de chocometa, el naranja con chocolate y el chiquillo. Y este es un red velvet. La otra vez que vine pedí de todos para probarlos y me encantaron todos. Y miren aquí todo lo que... Mira, yo voy a... Ahorita nos piden la orden, ¿verdad? Sí, claro que sí, ahorita vamos a sumerse la esponja. Todo esto hay y todo está súper rico, pero lo más padre es que está súper divertido porque miren los colores y todo. El red velvet se me antojó, pero como que me late uno de estos. Y quitaron la mesita que estaba aquí y me encantaba. ¿Por qué? Es que un día en te la rompió. No, pues que no la reponga porque era mi lugar. Sí, como que falta, ¿verdad? Es que aquí hay una mesita que a mí me gustaba mucho sentarme aquí. Y mira, no sabía que la había roto el cliente, no se vale. Miren, hasta el baño está bien chido porque tiene ahí la tila. Y el piso se ve muy padre, ¿eh? Miren, y lo padre es que el estacionamiento literal está ahí enfrente, entonces se estacionan ahí y está muy fácil. Miren, y lo padre es que el estacionamiento literal está ahí enfrente, entonces se estacionan ahí y está muy fácil. Miren, abajo está la galería. ¿Sigue funcionando la galería? Sí. Pueden venir a comprar arte. Mira, ya me trajeron mi cappuccino y mi... se llama cajita, ¿verdad? Sí. ¿Qué es eso? La otra vez sí pedimos uno de cada uno y nos los acabamos, ¿eh? Mariana y yo. Está muy bueno. Y súper divertido, miren. Blu, 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 blu. Ay, sí está bien rico. Y súper. Ya le estoy agregando lo que me dijiste. Súper, un besito. ¿Qué? ¿Qué le agregaste? No, sí. ¿Qué le agregaste? No. Está súper delicioso. No, fácil me acababa el otro. Miren qué padre dice. Prohibido sentarse a esperar que suceda. Muévete, ¿verdad? O sea, no te puedes esperar. A las cosas, no va a llegar. Nada te va a llegar porque te sentaste así nomás. Toma en un café o hay muchos lugares donde pueden pasar un ratito agradable. Gracias.